¡Sí, señor! ¡Prepárate, San Fernando! Para vivir la octava feria gastronómica, cultural y artesanal. Domingo 23 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Con los platos típicos más deliciosos de la región. ¡Exquisito conejo! ¡Rico cugui! ¡Sancocho de gallina! ¡Sancocho de espinazo! ¡Mmm! ¡Y muchas delicias más! ¡Que no te lo cuenten! ¡Ven a probarlos! Además, gózate la rumba con el Internacional Trío Fronterizo. Orquesta, enlace sureño. Transporte garantizado, ruta C16. ¡Organiza! UDEL y a Construfersas.